Nadie esperaba este virus, que vino a cambiar nuestras rutinas. Extrañamos ese contacto con nuestros compañeros en las aulas. Por ahora, los laboratorios, los salones, las islas, los patios de comida están vacíos. Pero eso tampoco nos debe detener, y estamos listos para adaptarnos. La vida continúa en esta nueva normalidad, y la UDMACH asume también este desafío. Cambiamos pizarrones por pantallas, aulas físicas por virtuales, en modalidad en línea y en modalidad híbrida, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Hoy, iniciamos el periodo académico 2020 con mucho optimismo y decisión. Bienvenidos queridos estudiantes y profesores, les deseamos éxitos en esta nueva experiencia. Doctor César Quesada Abad, Rector de la Universidad Técnica de Machala